Saludos, bendiciones nuevamente, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en domingo 26 de febrero en la lección número 9. Vamos a pedir la bendición de nuestro Creador para continuar adelante. Mi Dios Todopoderoso, Amantísimo Padre, Dios de Misericordia, Dios Amoroso, Dios de los Imposibles, estamos aquí nuevamente, Señor, pidiendo la unción de tu Espíritu Santo para que podamos continuar leyendo la lectura, dando la lectura de la Escuela Sabática y para que nos guíes a todos los oyentes, Señor, y podamos tener este entendimiento y esta comprensión, Padre. En el nombre y dulce, precioso, a mi Señor Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, el tema de este día es el pecado original definitivo. A menudo se plantea la cuestión, y es comprensible, acerca de cómo surgió el pecado en el universo de Dios. Entendemos como, por lo menos en parte y en esencia, fue por codicia. Por ende, quizás la codicia sea el pecado original definitivo. Leemos Isaías 14, 12 al 14, y que nos dice así. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, y subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué pistas se dan ahí sobre la caída de Lucifer? ¿Qué papel crucial jugó la codicia en esa caída? Descontento con su posición y a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el homenaje que sólo debe darse al Creador, en vez de procurar el ensalzamiento de Dios como el Supremo en el afecto y la lealtad de todos los seres creados. Leemos Efesios 5.5 Colosenses 3.5 Es fascinante notar que dos veces Pablo compara la codicia con la idolatría. La gente practica la idolatría cuando adora, es decir, dedica su vida a algo que no es Dios, algo creado en vez de el Creador. Romanos 1.25 Codiciar entonces podría ser desear algo que no deberíamos de tener, y desearlo tanto que nuestro deseo para ello antes del Señor se convierta en el centro de nuestro corazón. Indudablemente el principio Lucifer no sabía dónde los llevarían sus deseos equivocados. Lo mismo puede ocurrir con nosotros. El mandamiento contra la codicia, el único mandamiento que se ocupa únicamente de los pensamientos, puede evitar que realicemos actos que también lleven a la violación de otros mandamientos. Ve ejemplo en 2 Samuel 11. Leemos Timoteo capítulo 6 versículos 6 y 7 Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Centrarnos en lo que Pablo escribe aquí, ¿Cómo puede ayudarnos a proteger de la codicia? Esto fue la lectura domingo 26 de febrero, El pecado original definitivo. Oramos para darle gracias a Dios. Padre bendito, mi Dios todopoderoso, Señor nos enseña tanto en estas lecciones, Padre, de sabemos cómo fue el pecado, cómo entró el pecado, Señor, y cómo nosotros arrastramos todas estas cosas, que están implantadas en nuestra mente, en nuestro corazón. Padre santo, le suplicamos humildemente, a que todos los oyentes tengamos esto, Señor, nos los quites, nos los limpies, nos hagas puros de corazón, Padre bendito, para poder adorarte, alabarte y servirte, Señor. Bendice a todos mis hermanos, Señor, bendice a todo aquel que escucha esta lección, y que haya comprendido la importancia de este mensaje, Padre bendito, y bendice a nuestros hijos también, para que ellos puedan entender y comprender esto, que ellos escuchen la voz del Espíritu Santo, y se acerquen más a ti, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.